¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de MyP3D. Hoy vamos a hacer un tutorial completo de la Cessna 152 en Flight Simulator, en Microsoft Flight Simulator 2020. Tenemos checklists reales que hemos conseguido, gracias a informarnos también por internet, son checklists de un piloto que ha volado realmente esta Cessna, bueno, que vuela realmente esta Cessna, y quería mostraros a fondo cómo funciona y cómo podéis hacer vuestros vuelos VFR. Vamos a hacer un circuito, en este caso el circuito así real, ¿vale? Porque lo que quiero centrarme es en enseñaros cómo funciona la Cessna como tal, ¿vale? Entonces vamos a ver paso a paso todos los componentes de la avioneta, perdón, y ver cómo funciona, para qué sirve cada cosa, y cómo conseguir hacer un vuelo realmente completo en nuestra Cessna 152. Así que nada, adelante. Por cierto, chicos, tenéis que esperaros al final del vídeo, porque al final del vídeo vamos a ver unas recomendaciones que yo creo que os van a gustar, ¿vale? Y yo creo que es una forma de la que vais a poder participar a la hora de que crezca este canal. Así que nada, eso será el final del vídeo, ¿vale? Al final del vídeo hablaremos de eso. Así que nada, sin más dilación vamos a proceder a nuestra preparación en cabina, en la Cessna 152. Muy bien, chicos, pues nada, lo primero es deciros que estamos en el aeropuerto de La Coruña, ¿vale? Es un escenario de pago que ha editado, bueno, ha diseñado desde cero TDM Scenery Design. Es un escenario que está perfectamente detallado y creo que os va a dar una inversión bestial. Así que yo, en principio, os recomendaría que lo comprase, ya no solo para este tipo de vuelos, sino también para vuelos comerciales. Pero bueno, vamos al grano como tal, ¿vale? Vamos a suponer que ya hemos hecho la briefing exterior, ¿vale? Hemos hecho las comprobaciones exteriores, hemos visto que está todo bien. Así que nada, nos metemos en cabina y aquí en cabina, como veis, lo primero que vamos a hacer es un briefing de pasajeros. Ahora mismo voy solo, pero bueno, si hubiese alguien más, tendríamos que decirlo, ¿vale? Tendríamos que ver cuántos pasajeros vamos. Vamos a ver también los objetos que tenemos en la cabina, los objetos del cop kit y el equipaje, ¿vale? Aquí normalmente pues podemos guardar bártulos, pues mochilas, cascos, lo que normalmente, bueno, podemos guardar en este tipo de vuelos, ¿vale? Que son VFR. También vemos, vamos a ver, si tenemos, comprobamos que está el extintor. El diseñador, el Fly Simulator 2020, no nos ha reproducido el extintor, pero bueno, suponemos que lo vamos a tener, si no, no podríamos salir, ¿vale? Voy un poco rápido, porque bueno, esto es más o menos, bueno, esto es real, son comprobaciones reales, pero quiero ir más o menos rápido, ¿vale? También tenemos que tener, comprobar que tenemos las cartas y los mapas a bordo, que los tenemos, si vamos a hacer un circuito por Coruña, necesitamos los mapas y las cartas UFR, ¿vale? Comprobamos que tenemos los asientos y los cinturones ajustados, tampoco Fly Simulator 2020 los tiene recreados, pero tendríamos que ponerlos y estar seguros que los tenemos ajustados, ¿vale? Y comprobado que está ajustado y puestos, ¿vale? Vemos que está el parking brake puesto, ¿vale? Lo tenemos aquí, la llave de combustible la tenemos en ON, pues vamos a comprobarlo, realmente viene cerrada, ¿vale? Aquí, mira, aquí tenemos una falta de ortografía, abril, la válvula de cierre de combustible es abrir, de todas formas, aquí lo veis, OFF es en este sentido y si la abrimos, ya está abierta, ¿vale? Está en ON, aquí veis el dibujito, ¿vale? Como si fuese una palanca de cambios, ¿vale? Los brackets tenemos que tenerlos en IN, los brackets son estos botoncitos, ¿vale? No los viene programados en Fly Simulator 2020, pero como lo queremos hacer esto real, vamos a ver que los tenemos aquí. En caso de cortocircuitos, tenemos que comprobar que no está iluminado ninguno, si hubiese algún problema, alguno de ellos estaría con la luz encendida y tendríamos que ver qué es lo que pasa, no podríamos irnos al aire con ninguno de estos brackets, perdón, encendidos y con ninguna alerta, ¿vale? Luego vamos a comprobar también la brújula que es aquí, es la que tenemos aquí, ¿vale? Es el único instrumento que no necesita conexión eléctrica, ¿vale? De toda la avioneta, ¿vale? De la Cessna 152, esto normalmente tiene un fluido, no sé si es agua, eso ya no tenéis que decir, no sé exactamente cuál es el fluido que lleva dentro, ¿vale? Y normalmente se le ha dado tres toquecitos con la mano, ¿vale? Entonces uno, dos y tres, lo vamos a recrear con el ratón, pero bueno, para que veáis qué es lo que se hace, como queremos hacerlo bien, pues lo vamos a hacer bien, ¿vale? Tenemos que hacer, tenemos que encender la luz de Beacon, ¿vale? Es la primera que encendemos, tenemos que ver que los interruptores eléctricos estén tos en off, ¿vale? Están tos en off, ¿vale? Lo vamos a apagar, no sé por qué está encendida, ¿vale? Pero tiene que estar apagado el alternador y la batería principal, ¿vale? Eso lo comprobamos también, ¿vale? El anemómetro y la velocidad vertical, vemos que están apagados, bueno, que están, no tienen vida, ¿vale? ¿Qué más? Lo estoy leyendo de un, de un, una checklist entera que me he hecho yo ahora mismo, ¿vale? Así que por eso estoy un poco mirando para un lado y para otro, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? El reloj, tenemos que comprobar y ajustar que tenemos la misma hora, ahora mismo que en el avión, ¿vale? Aquí ahora mismo son las 5 y 10, pero bueno, aquí esto no está realmente puesto, así que lo ponemos las 5, ahí va, las 5 y 10, perfecto, ¿vale? Seguimos. Ah, calefacción del carburador, esta la tenemos que tener aquí en frío, ¿vale? En off, ¿qué más? Vale, la mezcla la tenemos que poner al máximo, ¿vale? La tenemos que enriquecer al máximo, perdón, es con esta palanquita, ¿vale? Perfecto. Vale, y aquí si ponéis el ratón por encima, veis que está al 100%, así que genial, ¿vale? De gas tenemos que meter un centímetro más o menos, ¿vale? Así que vamos a meterle un centímetro más o menos, y luego, eh, tenemos que irnos a cebar el motor, realmente, en la realidad se ceba, se da tres veces, escucháis, ¿verdad? Aquí es que estamos metiendo el motor, cebando el motor, ¿vale? Y lo estamos dando tres veces, ¿vale? Le hemos dado tres veces, y vamos a encender el alternador y el máster, ¿vale? Aquí, alternador principal, y la batería principal, ¿vale? Que es el máster, perfecto, vemos que se están colocando ya todas nuestras pantallas, ¿vale? Y empezáis a escuchar un sonido de que se está energizando el, la, nuestra Cerna, ¿vale? Lo normal es que abriésemos la ventana, que no nos da la opción, eh, Flex Simulator 2020, tendríamos que abrir la ventana y gritar libre, ¿vale? Para indicar que necesitamos, eh, una zona de hélice libre, ¿vale? Entonces, abriríamos y gritaríamos libre y la cerraríamos, ¿vale? Entonces, lo primero, antes de, para arrancar, necesitamos que tanto el Oil Temperature, o sea, perdón, que el Oil Press, tiene que estar en verde, ¿vale? Tenemos que alcanzar, eh, en la rayita de verde. ¿Esto qué significa? Que si no lo alcanzamos, algo pasa. En invierno, a lo mejor, tarda, un, incluso un minuto, ¿vale? Nosotros, yo creo que automáticamente se va a poner en verde, ¿vale? Así que vamos a darle a, de uno en uno, ¿vale? Uno, dos, tres, perdón, a ver, y arrancamos. Perfecto, siempre mirando, ¿vale? La presión de aceite que ya ha alcanzado nuestra parte, la parte verde, la raya verde. Con lo cual, genial, que bien suena, eh, nuestra, que bien suena nuestra Cessna, eh. Como veis, tenemos que tenerlo en mil, mil revoluciones por minuto, así que vamos a bajar un poquito, nuestro, nuestra palanca de gases, ¿vale? Tienes que tener en cuenta que es un avión que es muy sensible, ¿vale? Flight Simulator lo ha hecho muy sensible, con lo cual, eh, tanto la palanca de gases como la mezcla y todo esto tienes que tener mucho cuidado para que no se os vaya del todo, ¿vale? Una vez que tenemos ya todo esto encendido, ¿vale? Seguimos mirando la presión del aceite, ¿vale? Normalmente, en la realidad, tarda unos 30 segundos, pero, eh, aquí en el simulador, eh, tarda nada, pero, bueno, en la realidad unos 30 segundos y máximo en invierno como un minuto, más o menos, ¿vale? Tenemos que comprobar también el amperímetro, que no esté en rojo, si esto estuviese en rojo, es que está gastando energía del avión, ¿vale? Y no necesitamos eso, así que vemos que está funcionando y no tenemos el aviso en rojo, con lo cual, genial, ¿vale? Ajustamos a mil revoluciones, que más o menos es como lo tenemos, no es bueno mantenerlo en ralentí, ¿vale? Porque se pueden obstruir los magnetos, así que lo dejamos en mil y yo creo que ahora bien, estaría muy bien, ¿vale? En la realidad ahora tendríamos que esperar 5 minutos para que la Cessna se calentase, ¿vale? El motor y nada, vamos a esperar los 5 minutos. Muy bien, chicos, pues nada, 5 minutos que ya ha pasado, entonces ya tenemos nuestra Cessna, ya la tenemos con el motor caliente, ¿vale? Con las revoluciones seguimos a mil, perfecto. Antes también os pediría, chicos, que si os está gustando este tutorial, si os está sirviendo de ayuda, pues nada, le podéis dar a like y le podéis suscribiros si no estáis suscritos, que bueno, es un apoyo muy grande, ¿vale? Al canal. Y nada, ¿qué más os vamos a contar? A ver, pues sí, a ver por aquí que me estoy perdiendo, vale, genial. Vale, hemos comprobado ya que el amperímetro hay carga, genial, vale, y vamos a empezar a encender la radio, vale, a ver, vamos a encender también el volumen, los comps también, y el volumen del comp también, vale, ya está a tope, vale, perfecto. Aquí empezaríamos con el contacto de la TC, ¿vale? Como no tenemos, si tampoco lo voy a poner ahora el de Flex Simulator, para que no nos dé ninguna, ninguna orden que sea incorrecta. Aquí tendríamos que, bueno, decirle nuestras intenciones, somos el EcoCharlie, en este, bueno, EcoCharlie 128, por ejemplo, tenemos, bueno, estamos listos para el taxi, según plan de vuelo visual, etc, 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 ¿vale? Normalmente, no se, en el VFR no se pide autorización para la puesta en marcha, pero sí para el movimiento, ¿vale? Decimos quiénes somos, eso, dónde estamos, estamos, pues estamos en el parking 2, por ejemplo, o en frente del hangar de, yo qué sé, de los técnicos, algo que nos indique al controlador, que sepa dónde, que le indica al controlador, que sepa, para que sepa que dónde, dónde estamos, bueno, no me sé explicar, pero bueno, yo creo que me habéis entendido, ¿vale? Ajustamos el QNH, que nos digan, ¿vale? Nosotros lo hemos ajustado antes, tener, tener en cuenta, ¿vale? Que lo tenemos aquí, ¿vale? Aquí, lo subimos o lo bajamos, ¿vale? Perfecto. Vale, una vez que ya tenemos también el QNH, respondemos en el transponder, el Squawk, que nos digan ellos el Squawk, lo que hace es que una vez que lo activemos en, cuando tengamos que activarlo, el controlador va a saber a qué altura, en qué posición y en qué momento del vuelo estamos, ¿vale? Entonces vamos a poner 4, 6, 5, 5, por ejemplo, imaginaros que es el que nos ha dicho, entonces en este momento lo tenemos que poner para que no se nos olvide y para que ya lo tengamos hecho, al igual que las sintonías, las frecuencias de las radios, ¿vale? En el momento que nos lo diga, pues lo ponemos ya directamente y así no se nos olvida, ¿vale? Pasamos también a las luces, porque vamos a activar en este momento las Taxi Light y las Nav. Perfecto. Muy bien. Vamos a pisar frenos ahora mismo ya, porque nos vamos, imaginaos que ya tenemos autorización, ya, esto ya es lo que, lo que toca ya es pisar frenos, como veis, pisamos frenos y quitamos el freno de estacionamiento, ¿vale? Entonces, tener cuidado porque la CERN solo gira si pisamos los frenos, ¿vale? Y no es real, ¿vale? Entonces, vamos a ir al punto de espera y nos tenemos que parar justo antes del punto de espera, ¿vale? Nosotros estamos en la, en Coruña, aquí como os he dicho, entonces tenemos que hacer un Backtrack en la, aquí justo, bueno, en la, tenemos que coger la 03 en dirección a la 21 para alinearnos, entonces tenemos que hacer un Backtrack al fondo. Nuestro punto de espera ahora mismo va a ser este, este de aquí, para poder entrar en pista, ¿vale? Así que, nada, vamos a ir a nuestro punto de espera. Vamos a darle un poquito de chicha, de revoluciones. Pero un poquito solo porque ya os he dicho que esto es muy, muy, muy sensible, ¿vale? Ok, ahí. Vale. Muy bien. Estamos en nuestro punto de espera para poder entrar en pista. Entonces nosotros nos tenemos que parar, pero no ponemos el Parking Brake, pisamos solo los frenos, ¿vale? Porque vamos a hacer una Before Takeoff Checklist, ¿vale? Una Checklist para que antes de entrar en pista tengamos que hacerla, ¿vale? Entonces tenemos que ver, lo primero, que seguimos a 1000 revoluciones por minuto, ¿vale? Lo tenemos que ajustar aquí, como veis. Controles de vuelo que, los controles de vuelo libres, ¿vale? Lo que pasa es que como he quitado aquí, ¿vale? Perfecto. También nos tenemos que ir a las alas y ver que están funcionando, ¿vale? Lo mismo en el otro ala. Genial. Y atrás. Que esté funcionando perfectamente, ¿vale? Genial. Es un poco raro ver que no haya nada, absolutamente nada atrás de carga, que no llevemos nada de carga, pero bueno. Vale, hemos visto que las alas y la cola y los pedales están bien, ¿vale? El compensador de trim lo vamos a subir un poquito, ¿vale? Perfecto. Comprobamos de nuevo la llave de combustible. Está en ON, ¿vale? Porque nos dice que la podemos cerrar, con lo cual está abierta. Y que vamos a hacer, subimos gas a 1700 revoluciones. Vamos a hacer una comprobación del motor. A ver que se nos ha... hemos subido demasiado. Todo esto con los pedales pisados, ¿eh? Vale. Ahora vamos a hacer una comprobación. Vamos a quitar el magneto de la izquierda. Vamos a quitar el joystick. Nos baja un poco de... Sí, de revoluciones, con lo cual está bien. Lo volvemos a poner. Quitamos el izquierdo. Vemos que también nos baja. Y lo volvemos a poner. Perfecto. Vamos a poner el carburador a tope. Vemos que nos baja también. Y volvemos a poner. Así que, genial, está bien. Con lo cual, volvemos a bajar a 1500... A 1000, perdón, a 1000 revoluciones. Hemos comprobado que nuestro motor está perfectamente. Vale. Siguiente. Brújula. Comprobamos que está bien, ¿vale? El rumbo que marca es el mismo rumbo que nos marca aquí abajo. Con lo cual, lo hemos comprobado y está bien. Vale. Las puertas y las ventanas las aseguramos. Fly Simulator le hemos dicho que no lo tiene simulado, pero nosotros lo vamos a hacer porque estamos simulando un vuelo real. ¿Vale? Con nuestra Cerna. Estamos haciendo checklists oficiales y reales. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos hecho esto, ahora vamos a cantar en alto para que nosotros y los que nos acompañen tengan constancia de lo que estamos haciendo. ¿Vale? La cabecera es que miramos ambos lados de la pista y no viene ningún tráfico. ¿Vale? Pues ponemos Landings Light On. ¿Dónde las tenemos? Landing Light On. Perfecto. El transponder lo vamos a poner en On. Transponder en On. Ahí. Transponder en On. Flaps los tenemos arriba. La potencia comprobada lo volveremos a mirar. Mil revoluciones. Perfecto. ¿El anemómetro está vivo? Sí, lo tenemos vivo. Perfecto. ¿Qué más tenemos que ir viendo? ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta. Y esto lo tenemos que decir en alto. A 40 nudos ver que todo lo tenemos en verde. ¿Vale? Todo lo tenemos en verde. Tanto el Oil Temperatura como el Oil Press. Perfecto. A 55 nudos es la rotación. A 60 nudos tenemos que estar en el aire. Y a ascenso tenemos que estar ascendiendo a unos 70 nudos. ¿Vale? Y luego a 500 pies lo que vamos a hacer es quitar la Landing Light cuando estamos a 500 pies. Y vamos quitando un poco de gas para que no se nos envale el avión. ¿Vale? Así que nada. Chicos, seguimos. Y con este vuelo vamos a ver que vamos a entrar en pista ahora mismo. Bien, chicos. Para entrar en pista, aunque vamos a hacer Backtrack. Tenemos que poner el responder en Alt y encender las Landing Lights que ya tenemos encendidas. Vale. Perfecto. Vale. Genial. Muy bien, chicos. Pues nada. Estamos ya alineados. Tenemos los pedales de frenos puestos. 1000 revoluciones por minuto. Y lo que vamos a hacer ahora es darle caña a los gases. ¿Vale? Vamos a llevarlos a 2200 más o menos. Vemos que está todo bien. Y soltamos frenos. Cuidado, chicos, que los pedales ya os he dicho que son muy, 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 muy sensibles. Vale. 50 nudos. 60. 70. Empezamos ya a tirar cuernos para arriba. Perfecto. Y seguimos manteniendo una tasa de ascenso. Cuando llegamos a 500 pies, que estamos llegando ya, bajamos un poco de revoluciones. Y trimamos. Vamos a trimar para que no se nos vaya el avión. Para que el ascenso sea positivo. Seguimos ascendiendo. 900 pies. Vamos a bajar también un poco de revoluciones todavía. Vamos a dejarlo en 2000. Qué preciosidad también, ¿eh? Cómo está bien diseñado este escenario y todas las aproximaciones. Vale. Perfecto. Sin sacudidas, ¿vale, chicos? Levantamos el punto de flaps. Hemos alcanzado 1000 pies por minuto. Tenemos una tasa de ascenso positiva. Vamos a ascender un poquito más. A 1200 pies, más o menos. Como veis, si tremáis bien, el avión no os va a hacer ninguna cosa rara. Vale. Y ahora, que hemos llegado a 1200 pies, vamos a virar a nuestra izquierda. Vamos a hacer un circuito izquierda al aeropuerto de La Coruña. Y ahora, en cuanto estemos en final, veremos lo que tenemos que ir haciendo. Vale, chicos, y seguimos con esta bonita aproximación. Pues nada, chicos, ya vamos a encarar. Estamos ya en final. Así que lo que tenemos que encender es las landing lights y las taxi lights que no las quitamos antes, ¿vale? Pero tienen que estar encendidas. Vale, vamos a alinearnos con la pista. Vamos a ir poniendo un punto de flaps. Y vamos a ir quitándole gas un poquito al avión, a la Cessna. Vale, vamos a encender la calefacción del carburador. Muy bien. Y como tenemos meteo real, ahora La Coruña nos está tirando un poco de viento. Nos colocamos siempre con nuestros pedales. Os he dicho que es muy, muy, muy sensible esta avioneta. Tenemos un poco de viento cruzado para la pista 2-1. Seguimos cortando gases. Y con los puntos de flaps que tenemos. Vale, dejamos caer un poquito el avión. Vamos corrigiendo. Bueno, la toma un poco brusca. Pero segura. Y ahí. Voy frenando un poquito. Vale. Habéis visto que llevando todo el avión bien. Vale. Metemos un poquito de frenos. Vamos a quitar flaps. Y salimos por la puerta. En la que nuestra landing. Lights. Vamos a frenar un poco. La vamos a quitar. Ahí va. Hemos frenado demasiado. Vale. Vale. Ya está. Esto no se puede hacer nunca. No os podéis quedar ahí en pista. Pero bueno. Para muestra, un botón. Vale. También quitamos el transponder. El transponder que lo teníamos en alt. Lo quitamos y lo ponemos en off. Lo mantenemos a mil revoluciones. Vale. No más. Y nuestra cena ya. Cessna. Después de dar el paseo por la Coruña. La tenemos sencilla y llanamente preparada para que duerma pues delante de este helicóptero de emergencias, por ejemplo, ¿no? ¿Qué os está pareciendo? Vale. Es muy importante, muy importante lo de trimar el avión muy bien, ¿vale? Y tener... Al principio os va a costar también un poco lo de los pedales. Pero... Bueno. Lo teníamos que haber puesto aquí donde tenemos el 6. Aquí. Vale. Pues nada. Ponemos... Pisamos frenos. Ponemos autobreaks. Y vamos a hacer... Una vez que estamos aterrizados, vamos a ver que hemos tenido que quitar los flaps. Los hemos quitado. Vale. Vamos a apagar también ya las radios. A ver. Vale. Las apagamos. Las apagamos. También apagamos las com. Perfecto. Nuestra mezcla la vamos a cortar. Vamos a meter luces fuera. Apagamos las que tenemos. Y ya estaría. Chicos. Ahí. Ya tenemos nuestra... Cessna. Cessna. Pues preparada ya para el siguiente vuelo. Vale. Así que nada chicos. Pues nada. Estará... Hemos terminado ya el vuelo. Como tal. El vídeo. Como tal. Pero... Quedaros un segundín. Que vamos a... Os voy a decir un... Pues... Unos guiones para que podáis ayudarnos al canal. Si vosotros queréis. Y esto es libremente. Pues nada chicos. Lo primero. Que muchísimas gracias. Por estar ahí. Por ver este vídeo. Espero que hayáis aprendido mucho. O por lo menos algo más de la idea que teníais. Yo creo que con las checklists que hemos pasado. Que son súper reales. Hemos hecho un vuelo de prueba. Aunque sea un poco largo este vídeo. Pues espero que os haya gustado. Y una de las formas que tenéis para apoyar este canal. Para que podamos seguir... Pues subiendo este tipo de vídeos. Es que nos deis un like. Si os ha gustado. Ya sé que esto está muy dicho. Muy redicho. Pero es esencial. Que veamos el apoyo. Por favor. Y también si no os habéis suscrito. Suscribiros. Porque vamos a seguir con tutoriales como este. Tanto en Flex Simulator como en Prepar 3D. Y yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Vamos a aprender muchísimo. Y vamos a... Bueno. A pasar un rato. Y con nuestro hobby. Vamos a aprender de este hobby que nos gusta tanto. Que nos... Tiene tan... Tan metidos en nuestra... Lo tenemos tan metido en nuestra sangre. Que yo creo que os va a gustar mucho. Así que poner un like. Un comentario. También comentario. Sobre todo. De que queréis que os... De que queréis que subamos más material. ¿Vale? También os pido que en el anterior vídeo. ¿Vale? En el que comentamos las settings en Ultra. También comentéis. Por favor. Que os está... Que os ha parecido. Que queréis que mostremos. ¿Vale? Así que nada chicos. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por estar en este canal. Por pasaros. Y no os vayáis sin darle a la campanita. ¿Vale? Cuando os suscribáis. Para ver cuando subimos este tipo de... Este vídeo. O sea. Más vídeos como este. O otro tipo de vídeos. ¿Vale? Para que tengáis la información exclusiva vosotros. Sobre este canal. Así que nada chicos. MyP3D se despide. Y muchísimas, muchísimas gracias. Chao. Chao.